Hola que tal, espero que todos se encuentren super bien, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hablar de algunos regalos que me llegaron, les voy a mostrar y pues espero que no sea muy largo, que no sea muy tedioso para ustedes pero si estás aquí por primera vez o ya has venido varias veces pero no te has suscrito entonces te animo a que te suscribas, por aquí abajito hay un botón rojo que dice suscribirse, es completamente gratis y después activas la campanita, la campanita que sale ahí, la activas y ya, así quedamos super conectados bueno, el primer regalo que me llevó fue de una tienda de Instagram que vende muchas cositas de maquillaje y pues nada, ellos quisieron tener una atención conmigo, así que pues acabo yo regalado pues el primer producto que me mandaron fue este rubor de la línea o marca Profusion y les quiero contar que es super super pigmentado, ya lo he usado y es bastante pigmentado así que me toca como de a poquitines, de hecho hoy lo tengo puesto y no sé, yo creo que ustedes si alcanzan a notar, es que la luz de pronto golpea mucho pero alcanzan a notar que tengo un rubor como más subido de lo normal me llegó otro de la misma empresa, otro rubor que es de Dolce Vela y viene con su brochita, viene una sombra y esta sombra, yo podría decir que esta misma ya viene incluida en la paleta de sombras que me regaló la marca, pero está super chévere vienen así y pues me llegó el color dorado tiene espejo como pueden ver acá está buenísimo, es el número 12 tiene brillitos este iluminador la marca es BR, yo no lo había visto nunca estos dos labiales de Nylen uno es en el tono 42 y el otro es en el tono 70 el 70 es rojo como rojo cereza y omitan mis uñas y el 42 es este que es como un tono nude rosa nude además de eso venía este lápiz delineador de labios de Nylen y esta brocha que no sé acá dice do pero no sé no conozco la marca sin embargo está sucia adivinen por qué la estoy usando como para contorno y me ha encantado está super super chévere además de eso venía un esmalte de uñas de uñas moradito como brillosito y una pulserita de chaquiritas así como muy artesanal bonita solo que no los tengo acá olvidé traerlos a mi cuarto entonces bueno quiero mostrarles el segundo regalo que me llegó una de mis amigas de infancia estuvo visitándome bueno visitando Colombia y me trajo unos detallitos que uno es este y esta BB Cream BB Cream de Elf y dos esponjitas de maquillaje de Real Techniques entonces imagínense si estoy pero brava con este con este regalo este es un regalazo y también me llegó esta caja que parece enorme pero pues es como como mi mano o sea que no es tan grande pero les voy a contar que participé en el sorteo del canal Carlos Volta y me gané el sorteo entonces este año estoy muy regalada de sorteos estoy como muy muy de buena onda y de buena suerte entonces bueno nada les voy a mostrar lo que venía viene este tratamiento que es con queratina es de 3M y es para hacer un alisado en el pelo por 7 días ya he visto reseñas y parece que es muy bueno entonces bueno vamos a probar después yo les cuento como me va hacemos una reseña de este producto también venía este paquete de chicles y son chicles con sabor a torta de cumpleaños miren y pues claro efectivamente ya está abierto ya los probamos sabe efectivamente a torta de cumpleaños es muy muy chévere vienen tres bolsas vienen así son tres bolsitas y en cada bolsita vienen 12 chicles 12 chicles bueno además de eso en la cajita venía este exfoliante de San Ives y es el de melocotón venía esto que no sé díganme si estoy mal es una sopa si no estoy mal de las que son instantáneas creo que sí bueno esto además venía o viene vienen dos tés que creo que fue como la mayor motivación por la que participé quería tés quería recibir no sé me dio me dieron ganas como de probarlos la tienda que los vende es Trader Joe's o Joyce no sé estoy mal en la pronunciación seguramente es un té orgánico es un té creo que se pimienta bueno de pronto estoy mal pero son tés que quería con todas las ganas y las fuerzas de mi corazón lo quería quería tener esos té en mis manos bueno además de eso venía esta agenda lo que pasa es que esta no es una propiamente agenda pero es algo bastante bastante bueno digamos en mi caso yo soy de las que hace hojas diarias no llevo como una agenda con todo no no sé o sea esto es como lo mejor que me pudo haber llegado porque te dice digamos un montón donde te da una lista y te da aquí otro huequito donde dice cuando lo vas a hacer y puedes chulear o tildar si ya lo hiciste o no lo hiciste y estos los puedo usar ya para mi agenda digamos del canal y eso porque son post-it y los puedo arrancar y los voy poniendo me encantó me encantó pues si esos fueron los regalos quiero contarles que me gané otro sorteo la semana pasada y no lo sabía pero bueno nada me lo contaron y entonces después les voy a hacer un videito de ese sorteo pues de ese premio con otras cositas que también me dijeron que van a llegar pues hasta aquí todos los regalitos que me mandaron los regalitos que me han llegado quiero contarles que la semana pasada me gané otro sorteo que es del canal M Marcela y pues nada estoy esperando que lleguen y van a llegar más regalitos entonces después les voy a estar haciendo un videito para mostrarles otras cositas que también me llegan quiero contarles y recordarles más bien que todos los domingos a las 8 de la noche hago transmisiones a través de Instagram así que les animo a seguirme y seguramente por aquí les va a salir la barrita de mis redes sociales donde pueden tomar nota y buscarme ahí en su celular y seguirme y pues nada si te gustó este video por favor suscríbete compártelo dale un like y no te vayas de aquí porque en este canal hay muchas listas de reproducción que te pueden gustar y bueno nada hay muchos videos para ver así que pues anímate explora a ver que encuentras que te guste que te pueda permitir engancharte y nos estamos viendo en un próximo video chau chau que Dios les bendiga chau 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 chau